¿Cómo estás? Dice la Escritura, el pasaje de hoy, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La mente se va para cualquier lado, vuela, vuela mucho. Pero cuando pensamos en Dios, en sus bendiciones, en su amor para nosotros por la obra de Cristo, leemos su palabra, él llena nuestro corazón de paz. Y somos motivo de paz, que eso es lo interesante, ¿no? No solamente tener paz nosotros, sino ser, como dice el Señor Jesús, bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz. Tú guardarás en perfecta paz, en completa paz, una paz completa que solamente Dios da a través de la obra de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo recibirás en tu corazón? Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!